Primavera, verano 2018, con todo, bueno Clara, has armado todo y has incluido a Julieta, una gran artista, por supuesto, actriz, pero en este caso la tenemos como diseñadora. Sí, por supuesto, ya hace 14 temporadas, o sea, hace 7 años que primero Julie fue la cara de la marca durante bastante tiempo y después, bueno, es la diseñadora de su línea, junto con mi hija Abril, tienen una cápsula dentro de Clara. ¿Cómo te sentís en esta faceta? Porque, bueno, siempre te vemos en la tele como actriz, una figura importantísima, pero bueno, en esta faceta diseñadora, digamos, ¿cómo arrancó? ¿Cómo arranca en tu vida? Arranca como una propuesta de Clara y de Abril, que es la hija de Clara, yo era la imagen de la marca en ese momento y ellas me proponen hacer una línea dentro de Clara, como se usaba mucho en el exterior en ese momento y a mí me pareció genial la idea y me involucré desde el principio en todo, ¿no? Yo no quería solamente poner la cara o que solo sea una cuestión de imagen, sino que la ropa que yo diseñaba o que iba a tener mi nombre me represente realmente. Y así fue durante, digamos, empezamos muy tímidamente, después se fue ensamblando muy bien con las clientas de Clara y yo lo disfruto, disfruto hacerlo y, digamos, al ser una línea chiquita dentro de una línea que está hace tantos años, respetamos a las clientas de Clara y damos una vuelta de rosca que tiene que ver con lo que a mí me gusta, rockear un poquito algunas prendas y... Y usar un poco más de cuero y animarnos más a las tachas, pero cada prenda sí tiene que ver con Abril y conmigo 100%. Clara nos enseñó algo que es, a vos te gusta, a vos te lo pones, si no te lo pones no se hace. Entonces me parece que eso es fundamental para hacer ropa. Clara es una marca que siempre tuvo mucho color, es una marca alegre con colores y con estampas y, bueno, y esta primavera no falta nada. Hay una percepción, me parece que se viene mucho el verde y el oro. Sí, es cierto, bueno, Clara lo tiene en unas prendas muy marcadas, en vestidos, en blusas, no sé, a mí me encantan los colores que eligió esta temporada. Muchos shortsitos, bien fuerte, ¿no? Sí, bueno, nuestra línea, la línea de Clara por Julieta, hicimos shorts metalizados y en Clara tenés amarillos, tenés verdes, tenés rojos, me parece que está bueno como colores plenos. La colección se llama Tropical Desert y tiene todos los colores de la naturaleza, colores del desierto, los arenas, los tierras, los verde militar y también, bueno, los colores verdes de la selva, amarillos, flores, hojas, hay mucho volado, también está el celeste, los lilas. La compradora de Clara, ¿cómo se caracteriza? La compradora de Clara sabe, conoce, viaja, le gusta la ropa. No es fashion victim, o sea, le gusta estar a la moda y tener lo último, pero sin exagerar, es en un punto un poco clásica, con detalles, le gusta tener detalles de vanguardia. Estamos estrenando local, estrenando shopping acá en Córdoba, así que la verdad, increíble, redondo todo. Sí, sí, estamos muy contentos. Estamos felices de estar en Córdoba. Está buenísimo, me parece que las cordobesas aparte se visten genial, así que estamos chochas de estar acá en el shopping. Que sigan los éxitos, muchísimas gracias. Gracias a vos.